Hola clases, soy Quincy y hoy voy a hablar sobre Mario Vargas Llosa, su nombre larga es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa y él es uno de los navegistas y ensayistas más importantes de Latinoamérica y también es conocido por sus novelas realistas y por su actividad política. Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo en 1936 en una ciudad al extremo sur oeste de Parú llamada Arequipa y por mucho de su juventud vivía entre Bolivia y dos ciudades diferentes en Parú. Y poco antes de su nacimiento sus padres se separaron y por eso su madre le dijo por los primeros 10 años de su vida que su padre estaba muerto. Entonces cuando él se reconcidió con su padre eso era un evento muy trágico por él. Su padre es un hombre muy autoritario y con él es donde conocía por primera vez el miedo y la violencia de los hombres porque hasta este punto solo ha vivido con su madre. Y ellos tenían su padre y él tenía una relación muy mala y cuando tenía los 14 años por mandato de su padre él fue a un colegio militar y eso es donde tenía experiencias que usa en su libro primero. La ciudad y los perros y es un gran crítica de la sociedad y política del Perú. Y también vemos en este libro los temas que desarrolló en el resto de sus obras también como la violencia, la situación política del Perú y el eroticismo. A pesar de la oposición de su padre Mario Vargas Llosa estudió letras y derecho, también creo que eso es interesante. Su tesis en sus estudios era sobre Gabriel García Márquez. Y cuando tenía 18 años, él se casó con su tía Julia Yorkiri, quien era 10 años mayor que él y no era su tía de sangre, era la cuñada de su padre. Pero ya, sí, es su tía. Pero ellos, por oposición familiar, quedaron en una muy mala posición económica. Y por eso, durante sus estudios, tenía que trabajar muchos trabajos diferentes, incluyendo un redactor de noticias por un radio. Y también revisa a las tumbas en un cementerio. Creo que es interesante. Y en 1959, él viajó a España, donde obtuvo su doctoratorio en filosofía y letras. Y 11 años después de que se casaron, él volvió a Perú para divorciarse a Julia. Y casi un año después, se casó otra vez con su prima, esta vez, llamada Patricia Llosa. Y ellos tenían tres hijos. En 1974, ellos trasladaron a Europa, donde vivían en Perís, Londres y Barcelona también. Unos pocos años después, él regresó a Perú para comenzar su etapa muy intensa de actividad política frente del movimiento Libertad. Y en 1990, él estaba el candidato a la presidencia de Perú para la formación de Frente Democrático. Y él perdió, pero después volvió a Europa para dedicarse a la literatura. Y unos años luego, él también obtuvo la nacionalidad de España. Y en 2003, él retiró en España su apoyo de la Partido Público a España. Y en 2010, él ganó la premio Nobel. Hoy, Mario Vargas Llosa ya está escribiendo obras magníficas. Y ya este año, había publicado dos obras llamadas El héroe de escrito y Diálogo con el navegante. También desde 1990, he escribido una columna por el país, un periódico de España. Y eso es sobre sus pensamientos y opiniones de cosas políticas y sociales y culturales de cosas en todo el mundo al momento. También hoy están dando cursos de literaria. Y una cosa más que creo que es interesante, a 1976, según testigos, Gabriel García Márquez se acercó a Mario Vargas Llosa a un cine en México. Y Gabriel García Márquez le da un golpe a su ojo por razones que ambos no quieren devolver. Entonces, es un gran misterio por los dos. Eso es mi presentación y espero que había interesado. Gracias.